Buenas tardes a todos, buenas noches, donde ya es noche, bueno, aquí saludándolos este día domingo 10 de octubre, pues fíjense que ahora es domingo de hamburguesas, hamburguesas caseras 100% hechas por mi, entonces ahorita les quiero decir que son los ingredientes como podrán ver, pues aquí ya está el pan de hamburguesa que lo voy a calentar en la plancha un poquito y aquí están ya las, la carne, esta carne, este, o sea las tortitas son asadas, no, a la plancha quiero decir sin cero de aceite, no les hice desde un principio las tortitas porque esto se lleva un montón de tiempo entonces aquí ya están hechas, entonces solo se van a pasar un poquito a calentar y estas son las papas o papitas que se van a servir en el plato cuando ya la hamburguesa esté hecha aquí como podrán ver tengo pepinillo, tomate, para el que quiera rodajado, lechuga que no debe de faltar mayonesa, mayonesa, quecha y mostaza y también aquí hay unas cebollitas, esta es una cebollita morada pero se convirtió en cebollita amarilla o más blanca que morada esta está pasada por un poquito de aceite de olivo, para el que quiera, para el que le guste y como podrán ver pues yo ya voy a empezar a hacer estas hamburguesas que de verdad, verdad les digo que son ricas, ricas, riquísimas para el que quiera va a tomar jugo, cualquier jugo o el que quiera café, yo voy a tomar café para el que quiera tomar una soda, pues también, verdad o el que quiera agua, también hay agua agua, agua y agua y que más les puedo decir pues la carne está preparada solamente con cebolla pimienta no lleva muchos condimentos, la verdad no lleva mucho condimento pero salieron ricas, súper ricas ya las probé yo y están bien buenas las tortitas no sé qué pasa que aunque uno las haga grandes se convierten en pequeñitas pero el sabor está en el gusto está en los ingredientes no en el tamaño, de verdad se los digo bueno, entonces ahorita lo que voy a empezar es a a hacerlas porque el que se las vaya comiendo las puede ir haciendo pero es preferible que mejor yo las haga, verdad y ahí les voy a enseñar cómo las voy a ir haciendo una por una de verdad les digo atrévanse a hacer estas hamburguesas en casa de vez en cuando no es malo de vez en cuando una para empezar y el que quiera pues repetirse se puede repetir con con la segunda verdad bueno, entonces ahí voy a este van a ir viendo el paso a paso bueno, entonces como podrán ver pues ya aquí ya empecé a hacer la primera le puse mayonesa ahorita lo que le voy a poner aquí va a ser la la lechuga y estoy poniendo aquí la lechuga le voy a poner tomate esta esta si quiere esta hamburguesa se va a llevar tomate lechuga le vamos a poner la la carne también le vamos a poner pepinillo y también otra cosa que me faltó decirles que se le puede poner es un como se llama queso amarillo pero le voy a preguntar al le voy a poner cebollita miren porque este es para mi esposo entonces a él le gusta de todo con todo entonces ahorita lo que le voy a poner va a ser la tapadera la tapa la tapadera aquí le vamos a poner un poquito de de como se llama de poquito y lo vamos a poner así y ahorita lo que le voy a poner van a ser las papas aquí con la mano porque para más rápido y aquí ya van a ser las cinco y media de la tarde miren así se ve esta hamburguesa entonces lo que él le va a poner aquí que él lo va a hacer es el ketchup y la mostaza entonces aquí se lo vamos a poner y ahorita le voy a preguntar que qué quiere de tomar así ha quedado la primera hamburguesa y a ver qué tal entonces ahí voy a continuar para que ustedes sigan viendo ya el final bueno este fue el resultado final pues buen provecho para todos y ahorita yo voy a disfrutarme esta hamburguesa hecha en casa con un cafecito rico y delucioso hasta el próximo después de este adiós adiós bye bye cuídense adiós Gracias. Gracias. Gracias.